Yo creo que es normal, porque cuando no llegan los resultados siempre van a tirar en uno. Pero yo creo que a veces igual hay que ser sincero, a tirar, apuntar a la persona, a la persona indicada, a la persona que realmente hace algo mal o bien, ¿entendés? Así que es tan normal que griten como griten, pero al final no saben nada del fútbol. Sinceramente no saben nada del fútbol. El expresidente de Bolívar también dijo lo mismo, ¿no? Un poco molesto, bueno, mira, así se acercaba Mark en un va, como decís, como lo que dice ahí, no cruce de palabras con los hinchas. En la entrevista decía claramente, ¿no? Pueden gritar lo que ellos quieran, pero no saben nada de fútbol. Un poco molesto Mark en un va con la afición del cuadro millonario. Va la repercusión finalizando el compromiso, ya que Oliver Reddy no pudo sumar de a tres en su casa, terminó quedándose con el empate. Falta mucho, está recién arrancando la segunda fecha de la Copa, Tigo, pero sabemos lo que significa la hinchada del conjunto millonario. Es bastante, siempre están bastante presentes y en momentos también bastante molestos. Así que eso sucedía. Finalizado el compromiso del empate entre Oliver Reddy y Blue. Un respaldo para el profesor Vallejo, Mark. Tigo Sports.